No me digas en donde te esperas, contigo me apagé, me hiciste a tu amor Por ti, mi corazón ya no me cae, cualquier techo No me apagé, no te he vivido a tu lado, en ti no te he preguntado, me apagé la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado No me apagé, no te he vivido a tu lado, en ti no te he vivido a tu lado No me apagé, no te he vivido a tu lado, en ti, mi corazón ya no me cae, cualquier techo No me apagé, no te he vivido a tu lado, en ti no te he vivido a tu lado, en ti no te he vivido a tu lado No me apagé, no te he vivido a tu lado, en ti no te he vivido a tu lado, en ti no te he vivido a tu lado